Oh no Hoy te vas Donde quedaron las promesas y el amor eterno Pero el único eterno es lo que queda en el cuaderno Desabarme y escribir que eso llegó a su fin Soy otro infeliz caminando por las calles de París La capital del amor, teniendo roto el corazón Ojalá no te arrepientas nunca de tu decisión Que era de los dos, pero la tomaste sola Y me pregunto quién es el que llora en su puerta sola En el bordillo de aquel balcón Deseando volver el tiempo y arreglar su error Pero ya es muy tarde, lo acepto y lo comprendo Y las promesas que te hice, aún yo las conservo Mi destino está oscuro, pero hablo con un cuervo Para que le saque los ojos a todos los recuerdos Para que no se puedan ver, no se puedan extrañar Así poco dolerá cuando te empiece a olvidar No entendiste, espero que sí, si no morí antes No debo de morir aquí, como dices tú Vendrán cosas mejores y espero no vengan camufladas con errores Hoy te va a pasar el tiempo Y no volveré a mirar atrás Tú piensas que de un momento a otro Te podré olvidar, pero no, no, no Todo lo que un día dije fue verdad Si necesitas un favor, me puedes buscar Para ti voy a estar, pero no te voy a amar Claro, si el tiempo no pasa tan rápido Y espero tú, recapacite rápido Voy a estar rogándote y sufriendo un par de meses Como todo estúpido, idiota que se lo merece Fueron varios meses los que duré a tu lado Hoy, mañana y siempre no seré tu aliado Eres mi luna, mi gran fortuna Me decías que es como te amo, no te ama ninguna Solo tu madre y hasta el sol de hoy lo creo La diferencia es que no te beso, no te toco ni te veo Me siento como un náufrago A mitad del mar, mis sentimientos y mi corazón No sé en dónde están Espero que cada lágrima sea un recuerdo Y volver a ver momentos de los cuales no me acuerdo Solo recuerdo Que a mi mente empiezan a llegar Momentos tristes y de felicidad Pero recuerda que cuando yo te iba a amar Estando juntos nada era imposible Y rápidamente lo podíamos solucionar Chao Este es Chris Junto a Mr. Leudo Mr. Leudo Mr. Leudo Hoy te vas Pasar el tiempo Y no volverías a mirar atrás Tú piensas que de un momento a otro Te podré olvidar Pero no, 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 no Todo lo que un día dije Fue verdad No olvídalo No olvidar Gracias por ver el video.